Hay eventos en los que todos se pegan a la tele, por eso, unos frente a los nuevos televisores Viovisión de Samsung, los únicos en el mundo que emiten rayos infrarrojos lejanos, benéficos para la vida. Disfruta lo mejor de la vida con la línea Viovisión de Samsung. Samsung para disfrutar la vida. Y el mundial...